El día de hoy quiero invitarlos a que hagan parte de la misión TIC 2022. En esta misión TIC 2022, en la parte de inglés, estamos trabajando lecturas para mejorar la habilidad de comprensión lectora de aquellos estudiantes cuyo nivel sea A1 y A2. Y ha sido un proceso muy interesante, ya que hemos podido ver cómo estudiantes han ido mejorando, cada vez tienen más vocabulario, pero la mejor parte ha sido ver que han descubierto nuevos intereses. Entonces, al principio era, bueno, vamos a ver qué nos puede gustar en la tecnología. Ahora hablan acerca de cómo han leído acerca de robótica, de ciberseguridad y de cómo esto puede afectar sus competencias a futuro, de cómo están interesados en un tema y aprender más de este tema les puede brindar mayores oportunidades laborales. Así que quedan muy invitados, ya que esto es una oportunidad que nos puede servir a muchos. Gracias. Gracias. Gracias.